Este video es amigos para mostrarles como es que se basan estas maquinas que muchos me han preguntado, no es que el aparato no me marca puntos, que no se que les voy a decir porque, chequen vamos a apagar la maquina y a prender fíjense como se pone cuando la maquina la apagas y la prendes automáticamente luego luego se ponen ceros, quiere decir que son maquinas genéricas o muy bien de tarjeta vieja chequen como luego luego se ponen ceros estas maquinas no marcan puntos como podrán ver estas maquinas solamente se quedan pegadas, se les pone el aparato aquí o aquí o se le busca, no, más que nada donde se pegue el cooper, ahí las maquinas que marcan puntos son cuando las apagamos y prendemos y aquí se ponen primero muchos números y ya después se ponen ceros primero muchos números y después en ceros esas son las que aquí marcan puntos o bien liberan cooper aquí aquí liberan cooper, se pega el aparato y aquí liberan cooper estas nada más se quedan pegadas como les vuelvo a repetir vean vamos a ver como se pega ahí ya va ahí liberó pero no se quedó pegada liberó pero no se pegó más es cuestión de encontrarle ahí ya se quedó pegada ahí ya se pegó le apagamos la máquina y cuando la prendamos la máquina se va a quedar en 6 en 6 hay muchas veces que me dicen no es que le di la trabé y se le quedó un 6 si ya la trabaron ya solamente peguenla amigos pues si ya está trabada ya no más es cuestión de pegarla y vaciarla ya no más el dueño la reinicia y ya ahí sigue girando el cooper más que ya no tiene dinero la máquina pero sigue girando ahí ya nada más sería cuestión de reiniciarla y ya queda la máquina como si nada